¿Qué es el paciente alcohólico o adicto? Empecé con este psicólogo y con este asistente social, nos intercambiábamos pacientes. Yo le mandaba a un paciente alcohólico o adicto porque tenía un problema social, se lo mandaba al asistente social. Tenía un problema más psicológico, se lo mandaba al psicólogo. Y vimos que trabajando de esa forma, a veces el paciente se perdía en el medio y no sabía cuál de los tres lo tenía que atender. Entonces en febrero del 77 dijimos empecemos a trabajar juntos. Y en un consultorio atendíamos los tres, los tres juntos, al grupo familiar. O sea, al chico y los padres, o al alcohólico y la esposa, al grupo familiar. Que no se hacía, no se atendía en familia, así en grupo. Pedimos permiso para trabajar con esta metodología y esta patología y el hospital nos lo negó. Porque no se consideraba importante. Como éramos muy jóvenes y muy idealistas, durante dos años lo hicimos gratis, fuera de nuestro horario de servicio, de cinco de la tarde en adelante, en el consultorio de cardiología. Por supuesto a esa hora no había nadie. ¿Cómo se crea el primer grupo terapéutico? Ninguno de los tres había atendido en grupo, atendíamos a la familia. Una noche ya medio tarde salgo a hacer pasar al siguiente y veo que afuera todos los que estaban, que eran dos o tres familias con su paciente, estaban hablando de este problema entre ellos. Entonces un poco porque era tarde y un poco porque pensé, es un mito que cómo voy a hacer pasar a una persona al lado de otra a hablar de lo mismo, si resulta que afuera del consultorio están hablando entre ellos de esto. Entonces le digo, bueno, todos los que faltan pasen todos juntos. Y Jorge y Alicia me miran diciendo, está bien que sea tarde, pero yo después les voy a contar por qué. Les digo, pero nos vamos a atender así. Y ahí se arma el primer grupo terapéutico. Empezamos a atender en grupo y después de seis meses teníamos un resultado bárbaro. Entonces nos asustamos, yo me asusté, digo, esto es una chantada. Yo no estudié en ningún lado cómo atender a un grupo y estamos teniendo un resultado bárbaro. Entonces le pedimos a Beatriz Efeir, que era una psiquiatra del Servicio de Salud Mental, que viniera a observar lo que estábamos haciendo, a ver en qué se encuadraba. Bueno, vino a unas sesiones, miró, dijo, la verdad que es interesante, dice, paciente alcohólico lo echan de todos lados. Cuando va a un consultorio le dicen, si volvés a tomar, no te quiero ver nunca más. Y ustedes lo atienden bien, lo reciben bien, conversan, hablan de toda su vida y entorno, menos de la enfermedad en sí. Le dicen que vuelva la semana que viene a la misma hora si todo va bien, pero que si todo va mal, a la hora que sea, venga. Dice, sí, evidentemente te da resultado. Pero nos recomendó que hiciéramos una capacitación de grupos terapéuticos. Porque dicen, en algún momento les va a caer un paciente psiquiátrico, les va a tirar al demonio todo el grupo. Justo en ese momento, en un congreso argentino en Huerta Grande, yo me conecto con un psiquiatra de Porto Alegre, que tiene una clínica para adictos de 80 camas. Y que habían copiado un modelo canadiense. Entonces, ¿cómo se hace para ir a aprender? Bueno, dice, te alojás en mi casa y comes en mi casa. Lo único que tenés que hacer es pagarte el pasaje. Es increíble. Así que me fui a Porto Alegre e hice una capacitación. Cuando volví, lo mandé a Jorge Yusef. Y cuando volvió Jorge, la mandé a Alicia. No, ahí ya Alicia Oronós no estaba y fue Alicia Pizarro, que fue la siguiente asistente social. Y empezamos a trabajar con ese modelo canadiense copiado de Porto Alegre. ¡Gracias por ver el video!